Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la acumulación de líquidos. La acumulación de líquidos en los tejidos internos, que también se le conoce como edema o también se le conoce como hidropecía. A menudo se observa, ¿no? En el peritoneo, o sea, en el vientre. Y en las extremidades, manos, pies, cuello. No obstante, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Ahí se acumula líquido en cualquier parte del cuerpo. En donde veamos un abultamiento, una tumefacción líquida, ¿no? Es importante aclarar que no se trata como tal de una enfermedad. Tenemos que indagar, tenemos que ir descartando. Es un signo, o sea, es lo que estamos viendo, ¿no? La acumulación de líquidos. Pero sí puede ser un problema recurrente. Como por lo general, aparece como alerta de otras afecciones. Una vez que vemos que hay acumulación de líquidos en alguna parte del cuerpo de la persona, determinamos que hay otra afección. Y esa hay que atender, desde luego, para que entonces ya se drene, desaparezca, se evacúe el líquido. O sea que puede estar relacionada con estrés, una mala dieta, una ingesta de ciertos medicamentos también. La hidropesía es el resultado entonces de los escapes de líquidos de los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo, los que llamamos capilares. Estos fluidos, estos escapes de líquidos, se van a retener en los tejidos circundantes y van a producir una hinchazón muy notoria. A veces así lo decimos, ¿no? Tengo hinchados los pies, tengo hinchadas las manos, los tobillos. El abdomen está muy prominente, está muy hinchado, tiene líquidos. Los casos que son leves están causados por una mala alimentación. Sí, puede faltar proteína en la alimentación, entonces la persona puede tener hinchazón en alguna parte del cuerpo. Sedentarismo no hace movimiento a la persona. O bien puede ser cambios hormonales. Eso podría ser lo más leve, ¿no? Pero también puede haber otro tipo de afecciones más severas, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva, problemas circulatorios o problemas linfáticos, enfermedades renales, puede ser una cirrosis también, Dios no quiera. Debilidad o daño en los vasos de las piernas, daños y obstrucciones también en el sistema linfático. Y decíamos, cuando es problema de mala alimentación puede ser deficiencia de proteínas. En algunos casos, las personas que consumen medicamentos antiinflamatorios no esteroides también pueden tener alguna hinchazón en alguna parte de su cuerpo. O los que utilizan fármacos para la presión alta también. O los que consumen estrógenos, bueno, todo esto puede desarrollar este problema, ¿no? Acumulación de líquidos en alguna parte de su organismo. Los síntomas, vamos a los síntomas. El síntoma principal de la hidropecía o de la acumulación de líquidos, pues es exactamente eso, ¿no? La acumulación de líquidos en el peritoneo, o sea en el vientre, en el abdomen. Sin embargo, pues podemos notar la hinchazón, ¿no? En los tobillos, en las muñecas, en los brazos. Termina incluso hasta en el cuello. Entonces, además de la retención, puede haber otras manifestaciones también. El aumento del tamaño abdominal. Bueno, cuando se hincha alguna parte de nuestro cuerpo, manos y pies, por ejemplo. Perdón, tobillos. ¿La piel cómo se mira? Se mira estirado, se mira brillante. Hay hinchazón de las extremidades. Esa sensación de pesadez, que en verdad sí pesa más. Hay líquido, acumulado. Incluso se puede hacer una pequeña prueba, ¿no? Una piel que retiene un hoyuelo, que se llama fobia. O sea, con el pulgar presionamos, porque vemos que está hinchado. Y se queda ahí el hoyuelo. O sea, no desaparece, ¿no? Bajo la presión. Se queda como dibujado ahí, y se queda, pues, así, como un agujero. Eso es expresionar la piel durante varios segundos. Se nota, ¿no? Quiere decir que la circulación no está siendo eficiente. Nos falta aire también. Hay dificultad para respirar. Incluso en algunas personas hay dolor de pecho. Bueno, hay que tener a tiempo la acumulación de líquidos para prevenir o para atender o para resolver problemas de mayor cuidado. Puede ser a nivel cardíaco, a nivel renal. Si la persona le resta importancia a este problema, pues los síntomas y signos continúan. Podemos agregar una hinchazón dolorosa, que la persona presente dificultades para caminar, sensación de rigidez, aumenta el riesgo de infección en la zona inflamada, disminución de la circulación sanguínea, úlceras en los pies. Todo esto es, si no atendemos la acumulación de líquidos, lo que continúa. Hay trastorno del funcionamiento cardíaco, enfermedades pulmonares, problemas articulares y también, incluso, musculares. Entonces, pues hay que resolver, hay que atender, utilizar las plantas para, pues, la acumulación de líquidos. ¿A qué se refiere? Ya no asumen, ¿no? Cumulación de líquidos en el cuerpo se refiere a una retención anormal de líquido en los tejidos. Entonces, causa hinchazón y todos los síntomas que ya mencioné. Va a seguir mencionando. También se le llama edema. Y esto puede ocurrir en varias partes del cuerpo. Vimos como las piernas, tobillos, pies, brazos, manos, abdomen. Incluso, ¿saben qué? Algunas personas llegan a tener hinchazón o acumulación de líquido en el rostro. Sí, se ve su carita hinchada, redondita. Bueno, hay que ver entonces las causas, porque es lo que hay que resolver, ¿no? Las causas. Una insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón no puede bombear eficazmente la sangre. Entonces, como no puede ser eficiente la circulación de la sangre, se acumula. Puede acumularse en los pulmones, puede acumularse en las extremidades. Entonces, es un líquido la sangre, por lo tanto, se acumula. Cuando no está circulando eficientemente a través del sistema cardiocirculatorio, pues, por eso no puede, decimos, subir. Se queda en los pies, pero también se puede quedar en los pulmones. Pudiera ser, ojalá y no, claro, una insuficiencia renal. Porque cuando los riñones no están funcionando eficientemente, pues, pueden retener sodio. Pueden retener agua en el cuerpo. Eso es lo que provoca el edema. La retención, ¿no? O sea, que no pueda sacar del cuerpo el exceso de líquidos. Entonces, quiere decir que los riñones no están trabajando. No están realizando sus actividades y, por lo tanto, el líquido se empezó a acumular. Ojalá y no también que sea una cirrosis hepática. Porque cuando hay cirrosis, hay dificultad para que el hígado elimine las toxinas. Y también para que produzca proteínas esenciales. Todo esto nos lleva a la acumulación de líquido en el abdomen. También se le llama asitis. Cuando es en el abdomen, se le llama asitis. Pero también puede acumular líquido en otras partes del cuerpo por este mismo motivo o razón. De cirrosis. También puede haber lesiones o infecciones. A un golpe, no a un trauma que le llaman. Quemaduras. O infecciones. Eso también puede provocar inflamación y retención de líquidos en el área afectada. Vimos como algunos medicamentos también tienen como efecto secundario, pues, que queden acumulados los líquidos. Pueden ser los corticosteroides, los de la presión alta. Esos pueden causar retención de líquidos como un efecto secundario. O bien pueden ser también problemas hormonales. ¿Como cuáles? Como el hipotiroidismo. Eso influye en la retención de líquidos. Puede ser el síndrome premenstrual también. Las mujeres experimentan retención de líquidos antes de la menstruación. Hay que tener cuidado porque también puede ser por obesidad. El exceso de grasa corporal aumenta la presión en las venas. Entonces, eso puede contribuir al edema. También algunas enfermedades crónicas que no hemos logrado atender o controlar adecuadamente, como puede ser la diabetes. La ibima y hipertensión arterial puede aumentar el riesgo de retención de líquidos. Todo esto hay que analizarlo porque tenemos que conocer bien el padecimiento para poder escoger las plantas adecuadas de acuerdo a la acción terapéutica que vamos a indagar, vamos a determinar cuando hagamos la estrategia. Que después nada más agregamos por sus cualidades las plantas que vamos a requerir. Entonces se manifiesta la acumulación de líquidos en el cuerpo a través de síntomas y signos. Lo más común es la hinchazón, ¿no? Es un síntoma evidente, ¿no? De la acumulación de líquidos. ¿Qué se nota? Pues una hinchazón visible en una o más partes del cuerpo como las piernas, los tobillos, los pies, los brazos también, las manos, el abdomen, el rostro. La persona experimenta una sensación de pesadez cuando hay acumulación de líquidos. Las áreas afectadas pueden sentirse pesadas o tensas. La piel se ve estirada. Porque una piel sobre zona hinchada, ¿cómo se siente? Pues estirante y estirada. Puede haber dolor y molestias. Cambios en la textura de la piel también. Se vuelve más suave o brillante. Pues esto no es sano, claro. Se limita la movilidad. Si el edema afecta extremidades, pues sí, vamos a movernos menos. Va a costar más trabajo, ¿no? A veces llega a haber dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque se acumula líquido en los pulmones, lo que llamamos edema pulmonar. Y vienen entonces los síntomas que son dificultad para respirar, tos, sensación de opresión en el pecho también. Aumento de peso repentino. Ojo con esto. La retención de líquidos puede llevar a un aumento repentino en el peso corporal. ¿Por qué? Porque hay mucha agua. Aumenta el peso. Cumulamos más agua. Es pesada. También la orina es reducida. Eso lo podemos detectar fácil. Disminuye la cantidad de orina. Eso es cuando hay una acumulación significativa de líquidos en el cuerpo. La persona se siente fatigada. Especialmente cuando la acumulación de líquidos está relacionada, que con los problemas cardíacos, que con los problemas pulmonares. Eso me cansa, ¿no? Sensación general de fatiga y debilidad es lo que va a experimentar la persona. Incluso puede experimentar o percibir latidos cardíacos irregulares o palpitaciones, también sí se llama. Ese dolor en el pecho. Esa dificultad para respirar, esos mareos, ese desmacho. Pues sí, falta oxígeno. Por eso es que yo percibo, yo experimento mareos o desmachos. Incluso puede haber cambios en la visión, que afecta la parte posterior del ojo. Puede haber cambios en la visión. Y ni se diga, ¿no? Del aumento del tamaño del abdomen, aunque puede ser debido a problemas hepáticos o asitis, se puede notar un aumento en el tamaño del abdomen. Hay más cosas, ¿no? Vamos a irla refiriendo para que usted conozca bien el padecimiento y podamos atenderlo de una manera certera y precisa con plantas medicinales y suplementos. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, hay que ver también, mirar, ¿no?, acerca de la circulación sanguínea, cómo es que estamos teniendo ese tipo de circulación que a veces es muy defectuosa, ¿no? Y eso, pues, va a generar que yo tenga hinchazón, puede haber una trombosis venosa profunda, puede haber un coágulo, ¿no?, en una vena profunda que está interfiriendo con el flujo sanguíneo. Y ahí se nota, ¿no?, el edema. Puede ser en una extremidad, o sea, en un pie. Ahí donde está la afectación, se ve la hinchazón también. Puede ser un linfedema, que le llaman. Es una acumulación crónica de líquido linfático. ¿Por qué anda funcionando mal el sistema linfático? Hay que atenderlo debidamente. Generalmente no le damos mantenimiento, decimos, ¿no? No lo procuramos. No lo consentimos al sistema linfático, ¿no? Pero cuando hay fallas, sí hay que atenderlo, ¿no? Hay que darle sus nutrientes. Hay que utilizar, por ejemplo, en este caso, plantas antisépticas. Puede ser la infección, ¿no?, que como él se encarga del sistema linfático de estar engullendo bacterias, pues de pronto hay taponamientos de tantas bacterias que está consumiendo, pues abultan, ¿no? Y entonces se nos presenta un infedema. En algunos tipos de cáncer, ¿verdad?, cáncer de mama, pues hay causas de edema en la zona afectada. O bien pueden ser enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico. Porque hay inflamación, hay retención de líquidos. Pero bueno, también tenemos que irnos más a lo que se llama síndrome nefrótico. Es una enfermedad renal que afecta los filtros renales, provoca una pérdida excesiva de orina, bueno, de proteína en la orina. Y eso lleva a la acumulación de líquidos en los tejidos. Son varias cosas. Por lo tanto, tiene que ser muy eficiente en nuestra formulación para poder, pues, sacar, ¿no?, eliminar ese líquido que está, pues, siempre bajo riesgo de que haya una infección. Es un líquido, finalmente, que está estancado, ¿no? Entonces, pues, esa inflamación, pues, nos está molestando, ¿no? Nos está poniendo nerviosos. Porque hay permeabilidad de los vasos sanguíneos. Eso permite que el líquido de las células blancas de la sangre ingresen a los tejidos, causan la hinchazón, a retención de sodio y a retención de agua. Hay que ver también los factores del estilo de vida. Pues la dieta, ¿no?, cuando uno come mucha sal, mucho sodio. Cuando uno está inmovilizado. Por ejemplo, cuando está uno sentado, o bien puede estar de pie durante mucho tiempo por cuestiones laborales. O bien vida sedentaria, cuando uno está mucho tiempo sentado, tumbado en el sillón. Ese exceso de peso nos afecta bastante, ¿no? Aparte, la persona, si consume alcohol, pues, eso contribuye a la acumulación de líquidos en el cuerpo. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no?, que no haya consecuencia. Porque las consecuencias, pues, son problemas que tardan más en resolver, ¿no?, más complicaciones. Se puede deteriorar la función cardiovascular. Porque si la acumulación de líquidos está relacionada con problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca, si no seguimos un tratamiento puede empeorar, ¿no?, la función cardíaca. Eso nos puede llevar a un aumento de la debilidad, o sea, fatiga. Hay dificultad respiratoria también. Eso es cuando es un edema pulmonar. Esa acumulación de líquidos en los pulmones es la que provoca dificultad para respirar. Claro, disminución de la oxigenación de la sangre. Daño renal también. Bien, si la causa del edema es una enfermedad renal, decíamos como el síndrome nefrótico, o bien insuficiencia renal, si no hacemos el tratamiento, pues, se dañan más los riñones. Empeora la función renal. En fin, podemos utilizar varias plantas. Siempre tenemos que destacar alguna, porque es la que acumula mayor cantidad de cualidades, ¿no? Decimos nosotros acciones terapéuticas. ¿Cuál tiene más? ¿Para qué se hace a mi planta? Esa sea la planta que va a soportar, que va a ser la que en los compuestos rija. Entonces, tenemos que hacer una planta, en verdad, que sea eficiente por sí misma, ¿no? Se puede tomar sola. Queremos acelerar el proceso curativo, agregamos más, ¿verdad? Tendremos síntomas, signos, y evitamos complicaciones y tonificamos los órganos. Aunque la planta por sí misma es muy eficiente, ¿no? Sin embargo, para acortar tiempos, utilizamos los compuestos vegetales, las fórmulas hechas a la medida. Bueno, el álamo blanco. También se le llama chopo blanco. Es la sugerencia, ¿no? Aunque es nativo de Europa y partes de Asia, pues ya se cultiva en otras partes del mundo, porque crece rápido, se adapta, ¿no? Es bueno para la ornamentación. El álamo blanco. De un lado, su hojita es verde, ¿no? Y del otro lado, pues es este... como plateada. Blanco, pero brillosito. Son sus características para reconocerlo. Y sobre todo, pues su hábitat. Es bueno también saber su hábitat. Porque este árbol se encuentra comúnmente cerca de ríos, de arroyos, de áreas húmedas. O sea, por eso se utiliza mucho en concordancia con... ¿Dónde está el hábitat que puede curar, no? Entonces, pues refresca. Refresca los riñones. Dren el líquido. Todo está en relación en donde crece la planta, en donde es su hábitat. También es bueno saber acerca de esta planta. Propiedades. La principal que destaca es la antiinflamatoria. Por eso se ha utilizado en infusiones y tees a base de la corteza, del álamo blanco, para atender la inflamación. Incluso cuando hay afecciones como la artritis, cuando hay problemas de las articulaciones. En el caso de hoy, vamos a sugerirla para que también esta planta dren el líquido estancado. Bueno, está con nosotros. Espero que nos platique más acerca de la planta. Te escuchamos. Bienvenida. Adelante. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta, el abedul blanco, una de las plantas principales que se debe tener, pues en casa. Porque, ¿sabe? Así como luego llegan a tener medicamentos que luego se andan ahí tomando, pues esto no debería de ser, ¿verdad? Mejor hay que tener plantas que, pues nos ayuden a tener, pues muchos padecimientos. Y una de ellas, pues es el abedul blanco. Ya que esta es una de las plantas que se utiliza para atender los riñones, para evitar la retención de líquidos. Y bueno, pues aquí también usted puede hacer el uso de esta planta para atender el ácido úrico. Es una de las plantas que es capaz de reducir el ácido úrico. Y también es muy interesante utilizarla porque, ¿sabe? También ayuda a que se vaya disolviendo esos cristales de ácido úrico que se van quedando en las articulaciones. Que, bueno, se van formando estos tofos. Que, bueno, pues también es muy doloroso y, pues, afecta bastante a las articulaciones. Las va deformando. Entonces, es importante hacer el uso de esta planta, el abedul blanco para atender ese tipo de padecimientos. Y también para cuando se tiene una hinchazón o una inflamación en las articulaciones. Por esa misma razón, es utilizado para atender artrosis, artritis. En pacientes que siempre tienen dolor reumático. Y, bueno, todo esto cuando empieza a hacer frío, que son en esas temporadas que la persona, pues, siempre tiene este dolor y que con ningún medicamento se le quita. Y que cada vez que baja la temperatura, el dolor es muy fuerte. Haga el uso de esta planta. De verdad que le va a ayudar bastante para atender ese tipo de síntomas y padecimientos. Para atender los riñones, bueno, pues, es excelente. Si usted tiene también cálculos renales o empieza también con estas arenillas en los riñones, esto va a ayudar a disolverlos e irlo retirando mediante la orina. Esto va a ayudar a que se vaya limpiando los riñones y que, bueno, pues, no tenga este tipo de afectaciones. Cuando se tiene también uretritis, ya que estamos hablando que es una de las plantas que se ocupa como antiinflamatoria, pues, también podemos hacer el uso de esta planta para ese tipo de casos, ya que a la vez, pues, tiene el uso como antibacterial. Entonces, lo utilizamos también cuando se tiene cistitis, nefritis, cuando se tenga ese tipo de infecciones e inflamaciones en las vías urinarias y en los riñones. Entonces, va a ayudar a que se vaya desalojando toda esa orina que luego se queda en la vejiga. Esto en los casos de cuando se tenga inflamación en la próstata, cuando se tenga también inflamación en la vejiga, cuando se tenga cálculos renales. Bueno, lo utilizamos y de verdad que esto les va a ayudar bastante. Inclusive esos cólicos que se tienen cuando se tiene una infección en la vejiga, en las vías urinarias, de verdad que esto les ayuda bastante. Al momento de estarlo tomando, van a ver cómo se va a ir disminuyendo y van a ayudar a que esa orina, pues, no esté de este olor fétido, que también, pues, no se esté acumulando. Y, bueno, esto es excelente, de verdad, para las personas que tienen diabetes, ya que, pues, por la misma elevación de glucosa que tienen, pues, siempre tienden a tener infecciones en estas vías urinarias o en los riñones. Y, bueno, pues, esto pueden evitarlo y también, pues, atender ese tipo de afecciones. ¿En qué casos también podemos ocuparlo? Para atender las vías respiratorias, ya que estamos hablando de una planta que se utiliza como antiséptica y a la vez también como antiinflamatoria. Cuando se tiene inflamación en las amígdalas, se puede hacer gárgaras, lo pueden estar tomando diariamente. Sobre todo, también cuando se tienen ya estas bolitas como de masa que se van acumulando en la garganta, cuando se tiene ya estas úlceras en las amígdalas, bueno, hay que hacer gárgaras de esta planta, el abedul blanco, para atender este tipo de inflamaciones e infecciones. Entonces, hay que estarlo tomando también para atender las vías respiratorias. Tiene también propiedades febrífugas, que quiere decir que va a ayudar a atender la fiebre, va a ayudar a atender, pues, este tipo de enfermedades como la gripe, el catarro, los resfriados. Y sobre todo, también cuando se tenga alguna úlcera en la boca, ya que hay muchas personas que cuando sube la temperatura corporal, pues, tienden a tener úlceras en la boca. Y, bueno, pues, esto lo pueden ocupar también para hacer gárgaras y estarlo tomando, ya que con esto van a ayudar a que se vaya desinfectando. Ayude también a la cicatrización de las llagas o de úlceras. Y, bueno, pues, este es excelente. Para uso externo, imperfecciones de la piel, esto ayuda bastante. Si usted tiene, por ejemplo, úlceras, como bien le decía, es una de las plantas antisépticas y también ayudan a regenerar la piel. Puede utilizarlo cuando se tiene manchas, cuando se tiene granos. Haga el té, moje un lienzo y puede estarlo poniendo en fomentos en la cara para que esto ayude a que se vaya quitando todas esas imperfecciones. Y, bueno, pues, ayude también a atender el acné, ya que, de verdad, esta planta es excelente también para cerrar poros. Cuando tienen los poros muy abiertos y que siempre tienen este tipo de granos de acné, bueno, utilícenlo. De verdad que es eficaz para tener este tipo de padecimientos. Y por esa misma razón lo ocupan mucho para la caída del cabello. Ayuda a la prevención y también ayuda a detener la caída del cabello. Basta con que usted después del baño, pues, se haga, pues, enjuagues de este té para que ayude a atender este tipo de afecciones. Y también tómese una taza antes de cada alimento para que también ayude a que usted tenga los suficientes minerales y ayude a atender este tipo de afecciones como es la caída del cabello. Entonces, tomando el abedul blanco, Rodrigo. Bien, vamos a corte y regresamos. Bien, continuamos y me solicite su fórmula. Le agradeceré que me proporcione un correo electrónico donde voy a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada, pues, para que no haya tardanza. Bien, la fórmula que nosotros, por otro lado, elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página para que ahí en la página usted encuentre disponible la fórmula del día y también otras fórmulas. Y de esta manera usted pueda utilizarlas, pueda incluso reenviar a alguien que no tenga fórmula a través del sistema de la plataforma. O bien puede usted adquirir directamente en la tienda en línea la fórmula que usted necesite o para los suyos también y que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, de forma rápida y sin costo de envío. Eso es importante también. Bueno, la página entonces, para que usted la visite, es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de Twitter, a través de Facebook, las plataformas sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es www.lavosdelangelangel.com.mx Para comunicarse por Facebook es www.lavosdelangel.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangel.com.mx Línea de ayuda herbolaria. Esa es para que usted, si no tiene oportunidad de salir, entonces puede pedir su fórmula vía telefónica. Lo tenemos que hay que marcar, son los siguientes. Anotamos, 55, 57, 64, 59, 50 55, 57, 64, 59, 50 El horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de asesoría herbolaria en Puente de Alvarado. Bueno, antes era Puente de Alvarado, ahora se llama Avenida México Tenochtitlan. Avenida México Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, era número 42. Segundo piso, despacho 204, Correa Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro de Revolución. Anotamos el teléfono para que nos den más informes. 55, 57, 03, 09, 43 55, 57, 03, 09, 43 Ciudad de México Tienda en el Zahualcóyotl, es en el Estado de México Ubicada en calle Glorieta de Colón, Número 12, Glorieta de Colón, Número 12 Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución Anotamos el teléfono para informes 55, 17, 10 54, 75 55, 17, 10 54, 75 Y para mayor referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla, en el Estado de México Calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla A media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Orrera Anotamos el teléfono 55, 55, 65, 72, 47 55, 55, 65, 72, 47 Tienda en Cautitlán de Romero Rubio, Estado de México Ubicada en Mariana Escobedo, número 209 Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto A espalda de la Catedral A cuatro cuadras del 3 Urbano, Estación Cautitlán Y el teléfono para informes 55, 58, 72, 31, 10 55, 58, 72, 31, 10 Son los teléfonos de nuestros patrocinadores Bien, vamos a elaborar ya nuestra fórmula Que es para acumulación de líquidos Que también se llama edema, también se llama hidropecía Acumulación de líquidos en el peritoneo O sea, en el abdomen, en el vientre En los tobillos, en las muñecas En los brazos, en el cuello Aumento del tamaño abdominal Piel estirada o brillante Esos también son sus síntomas y signos Aumento del tamaño abdominal Piel estirada, brillante Hinchazón de las extremidades Sensación de pesadez, falta de aire Dificultad para respirar Dolor en el pecho Hinchazón dolorosa Dificultades para caminar Sensación de rigidez Riesgo de infección en la zona inflamada Disminución de la circulación sanguínea Ursa de hacer los pies Problemas articulares y musculares Esos son los síntomas y signos Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula Las plantas son las siguientes Pingüica, fruto Orégano Acitón de uña Abedul blanco Tejocote raíz Planchichinole Nuevamente Pingüica, fruto Orégano Acitón de uña Abedul blanco Tejocote raíz Planchichinole Desclama las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Suplementos ahora Ginseng del sur Chía Frángula con treonina Glicina con calcio de coral Menciono de nuevo Ginseng del sur Chía Frángula con treonina Glicina con calcio de coral De estas cápsulas Una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una se toman antes de cada alimento Suplemento adicional Aquel que lleva elixir con arándano rojo Elixir con arándano rojo Y la clave es 18-20 Clave 18-20 Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Total al día Dos vasitos Un vasito a levantarse Y otro más Antes de acostarse Diariamente Bien La fórmula está completa Vamos al corte y regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría A las personas que nos llaman Vía telefónica Así es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Gabriela Gabriela Adelante Te escucho Mire doctor Este A mí me diagnosticaron Asma eusinofílica Mi examen de laboratorio De IGE Sale cuatro veces más alto Y el alergólogo me dijo que estoy alérgica a los ácaros Al polvo de los ácaros Sí Y tengo muchas dificultades para respirar Para dormir constantemente La humedad me provoca mucha dificultad para respirar Todo lo que conlleva lo que es el asma Pero los medicamentos que me dan Los inhaladores Me causan muchos efectos secundarios Depresión Problemas del estómago Pues muchas cosas que me han pasado después de tomar los medicamentos Ahorita estoy con bastantes problemas Rinitis alérgica también Sí Pero la verdad es que yo quiero usar un tratamiento natural Bueno Que no sea tener que depender Pues casi toda ya mi vida de un inhalador ¿Desde cuándo? ¿A partir de qué edad te comenzaste? Me lo diagnosticaron después de la segunda ocasión que me dio COVID Ah, es recién Sí, recién Bueno ¿Antes no tenías eso? No, nunca lo había padecido Bueno Eso me orienta bien ¿Qué edad tienes? Tengo 43 años ¿Cuánto pesas? Esos 71 kilos ¿Y tu estatura? Unos 56 Bueno Con esos datos hacemos el tratamiento para fortalecer Vía respiratoria Quedaron trastocadas, ¿no? Después del padecimiento infeccioso Ajá Entonces lo que vamos a hacer es fortalecer Vía respiratoria y pulmones Sí Bueno Muchísimas gracias No, con gusto, claro Para eso estamos Bien, entonces Vamos a iniciar la fórmula Ya va a lo siguiente Vamos anotando Gordolobo mexicano Té, pame, ajalte Balsamo del Perú También Aguardientillo Palo mulato Menciono otra vez Gordolobo Té, pame, ajalte Balsamo del Perú Aguardientillo Palo mulato Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Vamos a tomarlo después de cada alimento Suplementos ahora Utilizamos Aceite de linaza Bacalao y Omega 3 Linaza, bacalao y Omega 3 Aceite de cocodrilo también Aceite de hígado de tiburón Y también aceite de hígado de bacalao Ahora sí, fue lo siguiente Aceite de linaza, bacalao y Omega 3 Esto viene junto En una cápsula Aceite de cocodrilo Luego aceite de hígado de tiburón También Y luego de bacalao Aceite de hígado de bacalao De estas cápsulas, una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio a usted atenderte Continúo Atendemos a la siguiente persona Buenos días, ¿con quién hablo? Habla la señora Victoria Costa Victoria, tus órdenes, adelante, te escucho Ah, mire, este Quiero una fórmula, por favor Sí Para un familiar De acuerdo Dime la edad del familiar ¿Cuándo es? La edad del familiar Mi familiar, ¿su nombre? No, su edad Ah, su edad Tiene, este Es en 58 años ¿Cuánto pesa? Pesa 85 kilos Sí, su estatura Un 80 Un 80 Bueno, ¿qué le sucede? Mire, tiene, este De su nariz En las mañanas Anda fluyendo mucho Como si fuera un catarro Sí Pero entre el día Está muy mormado Y en la tarde Y en la tarde Otra vez Le vuelve a dar así Tiene tiempo Para su nariz Estar sin limpiarse Un litro de agua 10 minutos de hervor Que lo tome después de cada alimento Hay que adquirir aceite de poleo Comprar aceite de poleo Y se aplica unas Dos, tres gotitas En cada fosa nasal Dos, tres gotitas De aceite de poleo Así Se pide Como aceite de poleo Suplementos Vamos a hacer la fórmula De los suplementos Vamos a ver Utilizamos lo siguiente Utilizamos carnitina Arándano azul también Malanga con manganeso Otra más Semilla de linaza Con lo siguiente Carnitina Arándano azul Malanga con manganeso Linaza Una de cada una De estas cápsulas Se toman antes de cada alimento Una de cada una De estas cápsulas Se toman antes de cada alimento Bien Pues estamos platicando ¿No? Escuchamos En voz de Velo Félix Las propiedades De esta planta ¿No? Muy interesante Por cierto Una planta Que es muy común Sobre todo Pues ya se adaptó bien A nuestro país El abedul blanco Tiene propiedades Muy importantes ¿No? Para el caso Que nos ocupó El día de hoy Sobre todo Porque Hay acumulación De líquidos Incluso El álamo Blanco Aparte de tonificar El área renal O sea Tonificar los riñones Volverlos más fuertes Más resistentes Para que puedan trabajar Con más impetu Aparte de eso Es un diurético Natural No agresivo Tranquilo Ayuda A aumentar La producción de orina Pero por un lado Eso es para Enjuagar Lavar Refrescar los riñones Pero también ayuda A la eliminación De líquidos del cuerpo O sea Va a coadyuvar Para que ya Vayan para afuera Esos líquidos Que están ahí estancados Que están molestando Que pues son fuentes De infecciones También nos relaja Atiende nuestra ansiedad Decimos que es un sedante Natural Para calmar los nervios Cuando uno a veces Muy nervioso Con eso se calma Muy ansioso También La persona se relaja Se siente a gusto Bueno ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Vero Flex Muchas gracias Por tu participación Gracias a ti Rodrigo Y que estén bien todos Me despido Con una frase De Elliot Solo aquellos Que se arriesgan A ir demasiado lejos Pueden descubrir Lo lejos Que pueden llegar Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Salud Lo lejos ¿Estás sin ninguna? Hay un resuelo Que te va